La Esclava Illuminati La Esclava Illuminati La Esclava Illuminati Y que a la vez está dirigido en la sombra por una raza extraterrestre que ella identifica con o como reptilianos Pero con unas características muy distintas a las que estaréis ahora mismo pensando Empezamos la historia pues por su linaje El abuelo materno de su madre no provenía de Irlanda como pensaba su familia sino del sur de Francia Ellos lo relacionan con los fundadores de la logia, con el señor Crowell y con la estirpe Merovingia Que de todos es sabido que parte de ahí del sur de Francia El abuelo paterno de su madre era un descendiente ilegítimo de los Rochail No reconocido, es decir, un Snow Pero esta familia la incluye claramente en la logia Pero no le da el estatus ni la importancia que otros pensamos que sí tienen Arizona nos dice que proviene de una familia de psíquicos muy relacionada con esta logia Como acabáis de ver por el linaje Y que unido a su linaje en la logia y sus poderes psíquicos Fue una de las elegidas por los Illuminati para programarla y utilizarla como sacerdotisa en sus rituales Durante muchos, muchos años Wilder, aparte de tener una incipiente personalidad múltiple ya desde muy pequeñita Que es lo que realmente usaron estos hombres para sus rituales Tenía la capacidad de elevarse a dimensiones superiores Y parece ser que era capaz de traer a esos seres A esos seres que gobiernan el mundo A nuestra dimensión Lo que no me queda muy claro es si los traía físicamente o a través de ella Vamos, como si fuera una posesión Fue separada de su madre a los tres años de edad Y es ahí cuando empieza el calvario real para ella Nos cuenta que a los cinco años de edad Esto es curiosísimo Fue enviada a Rusia junto con otros niños como ella Es decir, niños con poderes psíquicos Para empezar el entrenamiento Que la llevaría a ser la diosa madre de estas misas negras Illuminati Este entrenamiento Muy apto para niños Consistía en unas prácticas muy beneficiosas para ellos Como era la de sumergirla en agua helada Hasta que se le parase el corazón Es ahí cuando ella empezó a experimentar los primeros cambios de dimensión O supuestas dimensiones Cuando se le paraba el corazón Su alma salía del cuerpo Y el ejercicio a la que la sometían Consistía en desplazarse hasta una habitación Donde les esperaba un oficial Que estaba sentado en una mesa Con un lapicín papel Y ella lo que tenía que hacer era conseguir Realizar una marca en ese papel Para que los instructores Pues pudiesen reconocer que había sido efectivamente ella Dice que esta práctica Que la tuvo que repetir infinidad de veces Hasta que finalmente obtuvo el resultado Es decir, que la mataron tropecientas veces Podéis ver en la red Algunos de los juegos A los que sometían a esta chica Y algunos otros Pero no os los puedo contar todos hoy Arizona dice que durante años Fue preparada y programada inconscientemente Para viajar a estas otras dimensiones En la que los seres De los que ella habla Y que dominan el mundo Le realizaron todo tipo de vejaciones Todo tipo de vejaciones Dice que a causa de esto Que la estuvieron tratando En la unidad de investigación paranormal De la universidad de UCLA Pero que tuvo que finalmente abandonar este programa Cuando descubrió que el director de esa unidad El médico Johnny West Era en realidad parte de ese mismo sistema Y que no era más que un esbirro Del señor Mengele Os pido que miréis la información de Mengele Porque alguno igual se queda extasiado de lo que hizo Como os dije antes Esta es la muerte de este señor Cuando Arizona comienza a recuperar la memoria oculta Y comienza a darse cuenta De que todo en su vida había sido programado Parece que hasta su nacimiento fue programado Ella dice que es calculado pues astrológicamente Entre otras torturas a las que la sometieron Lo que recuerda con más dolor Y es muy normal Lo haríamos todos Es la obligada separación de su madre Pero sobre todo Las torturas de índole sexual Violaciones de todo tipo Incluido familiares Que no os voy a detallar Esto coincide con el testimonio De otras mujeres Utilizadas por estas sectas Sin escrúpulos De las que os hablaré en otros vídeos Realmente iba a comenzar esta serie de capítulos Con el testimonio de otra de ellas Que se llama Cisco Wheeler Pero hasta a mí me estaba dando O resultando desagradable El escribir esa historia Que dará para otro día Pues que tenga mejor energía Arizona Wilder Nos cuenta Que tenía el poder De mover objetos Con la mente Creo que es la telequinesis Aunque ella realmente No le da ningún tipo de importancia A este poder Dice que solo era un paso necesario Predecía accidentes Predecía muertes Pero nos cuenta Un caso terriblemente extraño Es decir Dice que cuando estaban las prácticas En el hospital Cuando entraba y tocaba A los enfermos con las manos Que esto sufría unos daños Muy graves Pero también nos aclara Que no lo hacía ella Sino que era una mera transmisora De los otros entes Os sonará muy friki esto Pero me recuerda Al tema de pícara de los X-Men Y a su poder chupa energía Cuando tocaba a alguien Arizona Wilder Nos habla mucho De los balances Y el equilibrio de fuerzas Tanto masculina como femenina Y dice que todo en este universo Se basa realmente en eso Nos cuenta muy dolorosamente Que nuestro sistema solar Está fuera de balance Y que esto necesita ser Urgentemente corregido Que nos están imponiendo La falsa Matrix En esta dimensión Es un tema muy interesante Del que podremos hacer Infinidad de vídeos Arizona nos dice Que debido a este desequilibrio energético Que estos seres dominantes Están consiguiendo abrir Portales dimensionales En la Tierra E indica que los Illuminati Al igual que el resto De los humanos Estamos sometidos Por los Amos Pero también A la vez También nos da Grandes esperanzas Arizona mantiene Que la genética De estos seres Que es muy limitada Y que les impide Seguir avanzando Es decir Que no pueden elevarse Y subir más allá De la cuarta dimensión Esto es un tema Muy hablado En otros casos Y que es por eso Por lo que Estos seres Nos necesitan Hacen constantes Experimentos Con nosotros Hibridaciones Con humanos Pues buscando Eso que les falta Eso mismo Pues que llevan Miles de años Y no millones Buscando en nuestro ser Y que probablemente Nunca conseguirán Encontrar Que no es otra cosa Que el alma humana Nos dice Arizona Que estos seres Necesitan nuestra sangre Y energía Para poder seguir Viviendo en este planeta Que es a la vez Su prisión Y nos dice Que de él No pueden marchar Algo así Como un castigo Divino Que nos es muy conocido De la antigüedad Ángeles caídos Y demás Esa misma sangre Y energía Que necesitaban Los dioses De la antigüedad Y que se indican En los sacrificios De casi todos Los libros sagrados Lo mismo Que se necesita Hoy en día Esos mismos libros sagrados Que nos llegaron Hasta hoy Y que aún Reconociendo Que hay partes O que presentan datos Muchas veces infumables No podemos olvidar Ni restarles En mi opinión Su valor histórico Bueno Realmente no me quiero Seguir alargando Con el tema Y si os interesa El tema De la diosa madre Y de los rituales Iluminates Estas misas negras De las que hablan Me lo comentáis Y lo saco Encantado En otro vídeo Para acabar Los que conocéis Esta historia Os preguntaréis Por qué no hablo De reptilianos Cambiaformas Y del señor David Icke Pues la respuesta Es muy simple La señora Jennifer Green Que es un hombre real Ya devuelta la cordura Cosa que le costó Muchísimo Muchísimo Esfuerzo Lo podéis ver En los vídeos Nos explica Cómo este señor También llamado Divo Icke El dios reencarnado Como él se proclamó Que la programó Y manipuló Para decir Una serie de chorradas Que a ella le hicieron Mucho daño Y que al señor Icke Lo que le hicieron Fue multimillonario Arizona mantiene Que igual que el señor Zecaria Sitchin David Icke Es un auténtico Desinformador Que trabaja Para el sistema Y que tiene Claros lazos E intereses Illuminati Y sionistas Pero esto ya Realmente lo tenéis Que juzgar Vosotros Espero que os haya gustado La historia O la pequeña historia De Arizona Wilder Tenéis mucha información Sobre esta chica Internet Cada vez menos Porque se está retirando Demasiado Os doy un consejo Que si veis los vídeos Veáis los anteriores A esa entrevista De David Icke Y podéis descubrir Muchas de las cosas Que ella nos cuenta No os olvidéis De compartir En las redes sociales Haced el favor De suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente viaje Al otro lado Del espejo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!